Bueno, eh, sí, llegó el fin de semana y eso quiere decir que llegó la música a tele show. Hoy tenemos un artista que es bastante particular, lo decía yo, un profesional de la salud que se lanzó a la arena musical. Van a ver lo que es este artista, eh. A ver, Sebastián Rodríguez, ¿de quién estoy hablando? Bueno, estamos hablando del Dr. Roy. Él es odontólogo de profesión, pero en sus ratos libres es cantante y incursiona en el género urbano. Su último lanzamiento, Arturito, se llama Nada que ver y forma parte de toda esta meta que tiene él de trabajar en su profesión, que es la odontología, pero a la vez hacer también algo que le gusta mucho, que es la música. Y le sale muy bien, hay que decirlo. Sí, Dr. Roy, ¿cómo te va? Un gusto tenerte acá en tele show. Muchísimas gracias por recibirme a todos ustedes y feliz de compartir con ustedes en el programa. ¿Qué hiciste primero, echar muelas o agarrar un micrófono? En realidad hace bastante tiempo que quise dedicarme a la música, pero por cosas del trabajo, del tiempo, del estudio, no había forma. Entonces, ahora recién hace a partir de unos años me estoy pudiendo dedicar a lo que realmente me gusta, que es la música también. ¿Cuál es tu género preferido o lo hiciste por una cuestión de momento también? En realidad nosotros ahora estamos incursionando en la cumbia urbana. Cumbia urbana. Vemos que es algo que le gusta a la gente joven, el ritmo de la juventud, entonces como nos piden estamos implementando ese ritmo. Muy bien, muy bien, con la señora, la mujer que ven en el video a tu señora. Así mismo, así mismo. O sea, viene en familia luego, entonces toda la producción. ¿Y cómo lleva a cabo esa parte, la parte musical? Porque no es simplemente cantar, tocar algo, o sea, lleva un trabajo importante producir algo como esto. Así mismo. Ella como cantante también tiene sus propias músicas, pero... Ah, también canta ella. Tocó la coincidencia de que esta música que cantamos juntos es para dos personas, entonces nos unimos y cantamos juntos. Ah, mira, entonces ya es como familiar ya la cuestión de la música, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Qué dice la familia? Están todos ahí, no sé, sorprendidos, ya están acostumbrados, pues seguramente los encuentros familiares, ustedes son los artistas. En realidad sí, la familia nos apoya, los amigos también, recibimos mucho apoyo de parte de la gente y eso nos hace ir mejorando, trabajando cada vez mejor como para ir llegando a más personas. Y vos sabés que seguramente puede ser inspiración, doctor Roy, de mucha gente que cree que pasados los 30, 40 años ya no puede iniciar una carrera. Sin embargo, claro, iniciar en el momento que se pueda, como lo hiciste vos, después de un desarrollo de estudios, de trabajo. Piraña, por ejemplo, tiene casi 60 ahora, está empezando a tocar la batería. Nunca está, nunca está. Bueno, pero son cosas. O sea, Sebastián es un colega tuyo de género. Ah, pero yo no tengo 30 años. Y Nati también, que es muy fanática del género urbano. Así que vas a hacernos la fiesta hoy, doctor Roy. Muy fanática. Piquito. Seguís combinando. Piquito también canta. Yo que cantaste ya después del segundo tiempo. A ver, fue así un ratito. No, digo, vos seguís combinando, calculo la música con tu producción de médico. Sí, así mismo, en este momento no es fácil llevar las dos cosas. Claro, claro. Pero si uno ama lo que quiere, yo creo que uno se hace nomás de tiempo. De tiempo, claro. Para poder incursionar en ambas cosas al mismo tiempo. La ontología me llena mucho también porque ayudamos a sonreír a las personas. Sí, claro. También me gusta bastante, pero la otra pasión es la música. Qué bueno. Vos sabían, me llamó la atención, Zócalo, ahí de Pirena. El doctor que canta. O sea, ¿a qué viene eso? ¿Por qué o qué? ¿Cómo es el tema? Bueno, en realidad es un amigo que me había puesto ese marcante, ¿cómo se dice? El doctor que canta. El doctor que canta. Y bueno, me quedé así y me gustó. Me gustó porque la gente como que relaciona el canto con la ontología del doctor que canta. No, es que es llamativo. Es llamativo el doctor que canta. Sí, está bueno. Exactamente. Tenemos otro doctor que es el doctor Medina. Sí, sí, sí. Es del hombre nomás. El doctor había sido. Tocátelo bueno. Pero bueno, rápido, tenemos un par de consejos con César. Vas a cantarnos, doctor Roy, ¿sí? Me encantaría. Hacenos bailar, por favor, porque se viene un buen fin de semana caluroso, por sobre todo. Y necesitamos música movida para estar al ritmo. César, con los consejos. Enseguida la música aquí en Tele Show. Cuando sientas que el cerebro te pide un descanso mientras trabajas o estudias, es el momento de Nervigenol Plus. Mejora la memoria, atención, concentración y te hará sentir mejor. Nervigenol Plus es un vigorizante cerebro al antioxidante y antiestrés que recarga y tonifica el sistema nervioso. Cuando lo fácil se vuelve difícil, es momento de Nervigenol Plus disponible en todas las farmacias del país. Con Multivitán 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicio. Elegí ganarle al cansancio. Elegí terminar de leer ese libro. Elegí jugar más. Elegí ver series sin quedarte dormido. Elegí sentirte mejor todos los días. Multivitán 27 Plus elegí más para tus días de venta libre. En farmacias y no siendo más persiste en consultas. Un médico es un producto de Laboratorios Catedral. Bueno, 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 bueno. Música, señoras y señores. Un grado más, ¿eh? 39, bueno. Se refrescan acá con nosotros, con buena música. En Tele Show, el Dr. Roy en escena. Ahora. Como un cazador que se echa a su presa. Yo caí en tus redes y te entregué el corazón. Al verme rendido a tus besos tan dulces. Ya no escapé de esa trampa y quedé atado a ese amor. Es que para mí no es fácil olvidarte. Siento que mi vida entera la di por ti. No resultó mi filosofía, esa que yo pensaba un día. Que en el amor hay que entregar para recibir. Que en el amor hay que entregar para recibir. El amor, algo difícil de entender. Te llega solo una vez y te desecha como si nada. El amor, es lo que yo sentía por ti. Pero mis ojos pude abrir. Al descubrir que tú me traicionabas. El amor. Y no te importó lo que estaba pasando. Que en el amor hay que entregar para recibir. Que en el amor hay que entregar para recibir El amor, algo difícil de entender Te llega solo una vez y te desecha como si nada El amor, es lo que yo sentía por ti Pero mis ojos pude abrir al descubrir que tú me traicionabas El amor Y no pensé que tú me traicionabas El amor Fue tu amor Sé que aún me quieres Sé que aún me amas Sé que aún me extrañas Que no eres feliz Sé que aún me quieres Nada que ver, nada que ver Sé que aún me amas Nada que ver, nada que ver Sé que aún me extrañas Es que aún me amas Que no eres feliz Y no eres feliz Y no eres feliz Nada que ver Tu situación Nada que ver Me ochra Esa obsesión Además, ni cero Nada que ver Que estés sintiendo que te va mejor Deja de lado el orgullo tuyo Aunque niegues tú me extrañas mucho Que me andas stalkeando intuyo Y la historia mantén eso oculto Que tú piensas en mí, yo sé Y te mueres por volver De mí ya no basta de De mi vida te morré Nada que ver, tú me estás mintiendo Nada que ver, tú me estás jodiendo Sé que tú sales con otro pero me extrañas Nada que ver, ya te morré No te creas importante, sos un debete Sé que aún me quieres Nada que ver, nada que ver Sé que aún me amas Nada que ver, nada que ver Sé que aún me extrañas Y no eres feliz Nada que ver Tu situación Nada que ver Nada que ver Y ya no basta de De mi vida te borré 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 Borré